Hola, bienvenidos a Hoy Aprendimos. Antes de comenzar, les quiero decir, nos esforzamos muchísimo por hacer estos videos, tanto por hacer unos guiones extremadamente buenos para ustedes y por hacer unos videos que cada vez sean mejor. Así que espero que hoy sea el día que nos podemos ganar tu like y tu suscripción para poder seguir creciendo y seguir haciendo estos magníficos videos. Ahora sí, comencemos. 1. ¿Por qué el mar y el cielo es azul? Sería son azules, ¿no es cierto? Sí. Una de las principales inspiraciones de los científicos es lograr explicar cómo funciona la naturaleza y, por supuesto, por qué el mar y el cielo son azules fue, desde el principio, una de las preguntas más importantes de responder. Entonces, el físico irlandés John Tyndall le gustaba mucho pasar tiempo en los Alpes, sobre todo quedarse para contemplar los atardeceres. Y se maravillaba con los diferentes colores que veía. Y por eso se decidió a entender de dónde salen estos colores. Para eso armó un simple tubo de video, el cual llenó con diferentes sustancias y después les pasó luz. Ahí se dio cuenta que diferentes sustancias hacen que la luz se separe de diferentes maneras. Esto es un fenómeno llamado la refracción de luz. Entonces, cuando había mucho nitrógeno y oxígeno en el tubo, la luz parecía hacerse azul. Y la atmósfera está compuesta de un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de polvo, humo y otras partículas contaminantes. Entonces, cuando la luz del sol choca contra las dos primeras, se produce una refracción, dejando visible para el ojo del ser humano únicamente el color azul y, en menor medida, el violeta y el rojo. Número 2. ¿Por qué cuando lloramos nos duele la cabeza? Bueno, llorar es una respuesta natural del ser humano ante situaciones estresantes, aterradoras, traumáticas o que simplemente nos causen emociones fuertes de cualquier tipo. Ajá, se puede no solo llorar de tristeza, sino que también a veces se puede llorar de la emoción cuando algo muy bueno nos sucede. Pero, regresando a la pregunta, cuando lloramos pasa lo siguiente. Los músculos de la cabeza, cuello y parte de la espalda se tensan muchísimo. Entonces, cuando estos músculos se tensan, hacen un efecto de agarre sobre la cabeza y, por ende, la comprimen o la aplastan. Esto obviamente hace que te duele la cabeza. Pero también hay otro motivo. Cuando lloramos, no salen lágrimas. Estas no salen únicamente a través de los ojos, sino que algunas se van hacia la nariz y hacen que la nariz se llene de mocos. Una nariz llena de mocos genera presión sobre nuestro cerebro, haciendo que esto también nos cause dolor de cabeza. Así que ya sabes, si te duele la cabeza después de llorar, en Duénate bien la nariz, eso debería resolverlo. Número 3. ¿Por qué el mundo se llama mundo? Por sus orígenes de una palabra en griego y, a su vez, de una palabra en latín. De la palabra griega, sí, esa palabra que está ahí, se lee cosmos, que en algún punto de entre 582 a 507 a.C. pasó de significarse ordenado a significar universo. Y ésta, a su vez, fue copiada en el latín como la palabra mundus, que originalmente significaba mojado o suciedad. Y ésta evolucionó su significado justamente por copiarle al término griego. Entonces, el mundo se llama mundo porque significa universo en latín. Número 4. ¿Por qué hace más calor en algunos lugares que en otros? Por fin, una pregunta fácil. O quizá no tanto. Bueno, hay dos respuestas para esto. La sencilla. Es simplemente porque el planeta es casi redondo y rota y se inclina. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el invierno, el planeta está inclinado y, por ende, el calor del sol llega con menos intensidad. Y cuando es verano, el planeta está inclinado hacia el otro lado y el calor llega con mayor intensidad. Ahora la respuesta más larga. Si bien la inclinación es el mayor factor que influye sobre las estaciones, el hecho de estar en la costa o en el interior influye muchísimo. Porque cuando hay mucha humedad, el sudor que todos emitimos se evapora mucho más lento, haciéndonos sentir como que hiciera mucho más calor del que realmente hace. Por eso las personas que suben mucho se sienten como si se ahogaran cuando van a la costa. Y también está el agua del mar. El agua absorbe el calor del sol y lo libera muy lentamente, haciendo que la sensación de calor se mantenga constante. Mientras que cuando estás en el interior, por ejemplo, en una zona donde hay muchas rocas, las rocas liberan el calor casi instantáneamente, haciendo que los cambios de temperatura sean muy marcados. Pues solo sientes el calor que viene directamente del sol. Y cuando bajas su intensidad, la temperatura también baja. 5. ¿Cuánto tiempo puede vivir un árbol? Bueno, la anterior no fue tan fácil como pensábamos, pero creo que esta sí. Existen muchas especies de árboles. Se dice que entre 60.000 y 70.000 especies, por lo mismo que su vida varía muchísimo entre especies. Hay árboles como el cerezo que puede vivir alrededor de 20 años y otros como las secuoyas que pueden vivir hasta los 4.000 años. Los sauces, los álamos y los abedules llegan a vivir entre 50 y 60 años. Los manzanos suelen alcanzar los 100 años y los psicomoros y los abetos pueden vivir 300 o más años. Así que en resumen depende de cada especie. Pero si es un árbol pequeño puedes esperar que viva entre 20 a 50 años y si es un árbol muy grande puedes esperar que viva entre 100 a 400 años. 6. ¿Cuál fue el primer noticiario que hubo? Oficialmente, el primer noticiario fue televisado en agosto de 1928, después de la invención del cine a principios de siglo. Se comenzaron a hacer noticieros pregrabados para ser exhibidos en las salas de cine, lo cual fue muy popular a lo largo de la Primera Guerra Mundial para tener información visual y no solo textos o relatos. Por lo que, al acabarse la guerra y con la invención de las televisiones con señales remotas, uno de los primeros programas en ser transmitidos fue un noticiero, en donde el candidato demócrata Al Smith aceptaba la nominación a presidente. 7. ¿Cuánto tardaría un humano en nadar todo el mar del mundo? El hombre que nada más rápido del mundo es Michael Phelps y tiene el récord de lograr una velocidad de 7.6 kilómetros por hora. Michael Phelps logró ese récord nadando 200 metros en 1.42 minutos y cabe mencionar que el pez vela, el pez más rápido del mundo, podría recorrer esa misma piscina en tan solo 10 segundos. Pero, regresando a los humanos, la Tierra tiene una circunferencia de 40 mil kilómetros. Suponiendo que alguien pudiese nadar a la máxima velocidad registrada por un humano durante mucho tiempo sin cansarse, se tardaría 5 mil 273 horas o 219 días. Como que nuestro amigo Pez Vela lo haría un poquito más rápido. 8. ¿Cuánto te demoras en investigar las preguntas de tus videos? Bueno, esa es fácil. Entre 10 a 30 minutos por pregunta. Hay preguntas que las conozco bastante bien y a veces hay preguntas que no estoy muy familiarizado, por lo cual a veces me toca leer mucho y consultar a expertos en el tema para darles exclusivamente las mejores respuestas que se pueda obtener. Claro, después de eso viene todo el proceso de diseño gráfico y la animación que toma bastante tiempo. Así que, si nos quieres ayudar a que sigamos haciendo más videos, dale like a este video, suscríbete a Hoy Aprendimos y comparte este video con tus amigos y amigas. Vamos a hacer videos que seguro te van a encantar. Esto fue Hoy Aprendimos. Nos vemos en el próximo video.